Vamos a soltar esta manga, lamentablemente la tercera moto no apareció Jamaica, el veterano Alejo señores, lamentablemente la tercera moto no apareció señores Parece que es Abelito Cross o el Mid Mid, no sé, vamos a ver Primer puesto está Jamaica, vamos a ver señores, estamos ¿Quién no apareció, ñaño? Ah, es Fonseca, hermano lindo, gracias por la información Vamos a ver, no apareció Fonseca en esta manga súper espectacular Y llegamos gracias a Grifor Nordalex, a Rinconcito Piurano, a Tatomoto Yurimaguas, a Rinconcito Piurano, a la gente de la Sister 32 Gracias a Olívar Chirú, ahí está el viejito Alejo, pensión 6325, el Popular Jamaica Estamos en la fecha recopa JJ Girano Vamos a ver señores, 38 motos, 38 motos sin lluvia o con lluvia Esto es la hermosa ciudad de Tarapoto, capital de los deportes extremos Ahí está el popular veterano Alejo Se viene en esta otra manga señores, el Forrito Ron Ron ¡Gracias! Choriko ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espendia K